El equipo de estación junto con los chavos de servicio social nos encontramos haciendo unas esculturas de temática fantástica por el Festival de Literatura Fantástica que es este sábado a partir de las 11 de la mañana. Queremos encontrar una manera dinámica, entretenida y muy visualmente llamativa de acercar a la gente a este espacio que es Estación Palabra y también acercarlos a la literatura que es nuestro principal objetivo, promover y gestionar la actividad cultural. ¿Qué es lo que comprende el Festival de Literatura Fantástica o qué personajes se presentan, esculturas? Bueno, contamos con un unicornio que es súper típico de la fantasía, dragones, hadas, vamos a contar con bazaristas, va a haber vendedores locales, lectura de cartas, va a haber un montón de actividades. Entonces, ¿para qué? Para que la gente se familiarice con el talento local, con las actividades locales, el arte local, todo esto está siendo hecho por manos de chicos de Nuevo Laredo. Entonces, queremos que se aprecien estos espacios y queremos que se aprecie el talento de estos chicos. Nos esperamos sábado de 11 de la mañana, 5 de la tarde, Estación Palabra, César.